El humor, caricaturas, historietas, tiras y sarcasmo se exhiben en el salón más antiguo del país en el Centro Cultural Tijuana mediante la Exhibición 27 en el Salón de Arte en Secuencia SAS. La exhibición muestra propuestas de humor y el sarcasmo de talento local, nacional y también el talento internacional de Estados Unidos, Cuba, entre otros. Cada año presentan un personaje y tema diferente, siendo esta ocasión un homenaje a Manuel Alberto León Lugo, quien impulsó la aparición de revistas de humor e historietas en Baja California. El autonombrado Malberto León trabajó caricaturas con crítica y sátira durante varios años. Las historietas y el humorismo del arquitecto Manuel Alberto León Lugo hicieron reír por décadas a miles de lectores que le siguieron a través de sus caricaturas como Cronomix y famosas macuachadas. SAS muestra en sus exposiciones temas climáticos, demigración, lucha libre, comercio, contaminación, los cuales tienen planeación de un año antes de su presentación. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.